...para el asesoramiento y acción en defensa de los animales de Contrapunto BBDO. ¡Anda, anda! De los animales Contrapunto BBDO. ...a la tradición tradicional sigue permitiendo el maltrato a las avales para usarlos en sus producciones. FAA, una pequeña ONG, se propuso que todo el mundo fuere consciente desde el problema. Convocamos a niños para que evitaran animales ataques. Después les explicamos a los padres cuáles serían las condiciones de trabajo de sus hijos en un supuesto patajero. ¿Alguna vez lo que hacemos es igual quitarle los, o sea, sacar los dientes, los incisivos de los niños? No, 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 no estoy de acuerdo tampoco, obviamente. Yo me imagino que todas estas técnicas nos han probado a todos nosotros. Hay veces que utilizamos como descargas eléctricas. Descargas seleccionadas a los niños. De verdad, es cuando se denuncian. Me parece alucinante lo que estáis diciendo. Hombre, he hecho publicidad y el milimo me ha entrado en la casa. Como no teníamos presupuesto para niños, publicamos el experimento en nuestro perfil de Facebook. Y lo promocionamos con apenas 400 euros. Para que revida a alguien más que nuestros seguidores. La gente comenzó a expresar su invitación, protestando en las redes sociales contra el uso de animales salvajes. Desde mayo de 2015 hasta hoy, hemos encontrado que no se entra en España ni un solo anuncio de televisión con animales salvajes. El hecho de que el vídeo fuera visto por más de un millón y medio de personas durante la primera semana de campaña. Y compartido por toda la web. Generó que los principales medios informativos lo convirtieran en noticia. Y la gente nos ayudó a conseguir nuestro objetivo. Solo se siente por lo mismo que siempre los animales. Podemos sentirnos un poco más personas. ¡Gracias! ¡Gracias!